Bienvenidos al sorteo 4108, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 7052. Resultado 7052, 7052, número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todos.